Música Todas las organizaciones de base, los diferentes instancias de gobierno y todos los ministerios se suman para poder sensibilizar a la población sobre la planificación familiar. Música El propósito es mejorar la calidad en la planificación familiar, para orientar a nuestros jóvenes y evitar enfermedad en transmisión sexual. Música El decidir cuánto y cuántos hijos tener, sino también el apoyo de la pareja y en la responsabilidad que conlleva esto. Música Sin protección no hay acción, entonces por favor, si tenemos esto, el que es algo es el activo. Música Este año, como todos sabemos, el lema de la planificación familiar es planificar tu futuro con un método seguro. Un embarazo cambia tu vida. Todo método de planificación familiar es gratuito. En cualquier establecimiento de salud del MISA no se paga. Música 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 Música